Tal día como hoy, 16 de noviembre, pero de 1949, un grupo de estudiantes ocupó el castillo de los condes de Gante para protestar contra el aumento del precio de la cerveza. Sí, en Bélgica protestan por las cosas que realmente importan. Bueno, algo más importante es que, tal día como hoy, 16 de noviembre, pero de 2010, se declaró el flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Te gusta el flamenco? A mí no especialmente, pero tiene cosas curiosas. En algún vídeo ya he comentado que en el habla coloquial muchas veces el sonido de desaparece entre vocales, como por ejemplo en mirador, miraor, jugador, jugador o cerrado, cerrao. Esto es un lenguaje coloquial, no aceptado como un lenguaje escrito mínimamente culto. Bien, si describimos a una persona que canta, tenemos la palabra cantante o cantador, que es un cantante de coplas. Una copla es una canción popular española. Una persona que baila es un bailarín. O bailador, que es alguien que ejecuta bailes populares de España. Un suelo plano, como el escenario de un teatro, formado por tablas de madera, es un tablado. ¿Qué se canta y baila en España? Muchas cosas, como en cualquier otro país, pero todos conocen el flamenco. ¿Dónde se canta y baila el flamenco? Especialmente en Andalucía, en ese lugar hecho de tablas. El acento andaluz tiene esa peculiaridad de no pronunciar la D entre vocales. Así que ya tenemos la receta perfecta para decir que un cantaor es alguien que canta flamenco. Un bailaor baila flamenco. Y todo eso se hace en un tablao, el escenario donde cantan y bailan ese arte tan famoso llamado flamenco. Por cierto, un flamenco es este pájaro y alguien de Flandes, la parte norte de Bélgica, donde protestaron tal día como hoy por el precio de la cerveza.